Dígame. El ridículo. Se han puesto todos con una tripotera y una diarrea. Impresionante. Impresionante. ¿Quién le despachó a usted? ¿Un señor o una señora? Usted. ¿Pero yo cómo le voy a despachar si yo no lo he visto en mi vida? Pero usted ya, de antemano, ya está a la defensiva diciendo que no me ha visto a mí en mi vida. Yo no la he visto, señora. ¡Que no! ¡Soy Hortensio! ¡Hortensio! ¡Soy un señor! ¡Señor! ¡Ah, que usted es un señor! ¡Hombre, esquí va! Yo le escuchaba a una señora. ¿Está usted llamándome afeminado? ¿Me está diciendo? Yo le estoy llamando afeminado. Yo es que me parece usted la buena señora. ¿Qué es lo que ha comprado usted? Cajones de fruta inmenso que compré para mí. ¿Pero de qué fruta? ¿Qué clase de fruta? Pues de naranja fundamentalmente que es donde yo me quiero centrar, señorita. Si yo es que no le he vendido. Si yo es que no le he vendido a nadie de dos hermanas, oiga. Pero si es que me siento ofendido, de verdad, señorita. ¿Qué puede estar todo lo ofendido que usted quiera? Yo de dos hermanas no le he vendido a nadie. Pero que no, que... Está usted confundido en Morón de la frontera y habrá usted ido a otro hermoso. Vamos a tranquilizarnos, señorita. Vamos a tranquilizarnos. A las 10 de la mañana. ¿A qué hora? A las 12. ¿A qué hora? A las 1. ¿Y quién le despachó? No lo sé, ¿usted? No, yo no. Sí, usted. En Morón hay tres o cuatro almacenes, oiga. ¡Que no me chille! Que yo no le he despachado, que usted está confundido. ¡No me chille! Está usted chillando, señorita. ¿Cómo? Está usted agresiva, perdida. ¿La que está agresiva usted? Pero si no le he despachado. Señorita. ¿Y usted no le he despachado? ¿Usted tiene que dar una solución o arremeto contra usted, señorita? ¿Por qué fue usted? Que yo no le he despachado, oiga. ¡Que no me chille! ¡No me chille! Señorita, por favor. Que no le he despachado, oiga. ¡Que no me chille! Señorita. ¿Usted qué me está chillando? ¡Yo, pero si yo no lo he chillado! Señorita, está usted... Hay que llamar en condiciones. Señorita, está usted perdiendo los papeles. Yo muy amablemente le he dicho, señorita, ha tenido usted algún problemilla semejante en alguna ocasión, y usted ya de entrada me ha llamado afeminado. Afeminado. Oiga, yo le he dicho a usted que en mi casa no ha venido usted, porque yo no le he despachado a nadie de dos hermanas. ¡Me está llamando mentiroso, señorita! ¡Me está llamando mentiroso! Y yo afeminado no le he llamado a usted. Le he dicho que me parecía hablando una señora. ¡Es un caballero! ¡Claro! ¡Perdone! Voy a ver si consigo hacerla entrar en razón. Vamos a ver. Si no hay ningún problema... Aquí no ha venido nadie de dos hermanas. Yo no le he despachado. Señorita, y dale con dos hermanas. Vamos a ver. Vamos a centrarnos, señorita. Si el que yo sea nacido, lo que es patriarca de dos hermanas, por así decirlo, no significa, eso no lleva... ¿Otra vez me ha llamado señora? ¿Otra vez? No, es a mí. ¡Ah, bueno, bueno! Se está cobrando y le estoy diciendo que le cobro a una señora que tengo aquí. Bueno, pero la señora no soy yo. No, la señora no. Usted es un caballero. Yo creo que me ha parecido una señora en la parte. Soy Hortencio Peri. Pero vamos, que yo no le he dicho a usted, va a ser minado, como usted está diciendo. Ah, bueno, 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 bueno. Vamos a tener la fiesta en paz, porque, señorita, y discúlpeme, pero es usted una aguacierta. Así, así vamos de pronto. Un poco de aguacierta tiene. Vamos. Yo tengo muchas faenas, ¿eh? A usted el papo de terminar porque... ¡Que le estoy haciendo una faena! ¡Que le estoy haciendo una faena! Dígame, no, no, que tengo muchas faenas. ¡Ah, que tiene! ¡Ah! ¡Ah, bueno, bueno! Vamos a ver, señorita. Dígame qué desea y andando. Yo lo que le digo, señorita, es lo siguiente. Después de que usted me haya llamado a mí afeminado, mentiroso, saquetero, ladrón, embustero y demás, y demás artículos que no me atrevo a decir, la diré una cosa, al menos una cosa. Sí, dígame. Soy el primero, el vengador justiciero, el personaje más famoso del mundo entero. Muy buenos días y me quedaré con la naranja podrida. ¡Adiós!